Número 7. Puzzle de mil piezas. Puzzle de mil piezas. Han Van Asteren. Puzzle de Han Van Asteren. Número 6. Wazhig es el rompecabezas original de Brainteacer. Los rompecabezas tienen que utilizar su imaginación para unir una solución a la ilustración. Wazhig es también la marca de rompecabezas para adultos número uno del Reino Unido y ha estado deleitando y jugando a los rompecabezas desde 1997. Dato divertido Wazhig es una espelta del rompecabezas hacia atrás y se pronuncia Wazhig. Fuente NP de año completo 2018. Los rompecabezas Falcon del lujo de hoy están diseñados y fabricados con la misma pasión por la excelencia que siempre hemos tenido. Celebran los valores distintivos de la marca Falcon de patrimonio e innovación. Elegimos solo las ilustraciones más adecuadas para nuestras sierras. Hemos troquelado cada pieza del rompecabezas cuidadosamente, por lo que cuando se completa el rompecabezas, se ve más como un póster que un rompecabezas. Hacer sierras de calar siempre ha sido y siempre permanecerá nuestra pasión. Número 5. Puzzle super divertido de Facer. Fue Feito coma juda dos miudos, que se divertirán inmenso a ver as figuras do puzzle. Voltareis certamente a comprar mais puzzles desta coleção. Número 4. Wazhig original es lo que está buscando. Concepto de rompecabezas donde tienes que utilizar tu imaginación para unir lo que están mirando los personajes de la escena impresos en la caja. El misterio Wazhig es el concepto de rompecabezas de lo que sucede siguiente donde tienes que usar tu imaginación para unir lo que sucederá junto a los personajes mostrados en la caja. Wazhig Destiny es el concepto de rompecabezas de viaje en el tiempo donde tienes que utilizar tu imaginación para unir lo que los personajes y la escena se verán en el día moderno. La Navidad Wazhig sigue el concepto original de Wazhig, donde tienes que utilizar tu imaginación para unir lo que están mirando los personajes de la escena impresa en la caja. Los rompecabezas Falcon del lujo de hoy están diseñados y fabricados con la misma pasión por la excelencia que siempre hemos tenido. Celebran los valores distintivos de la marca Falcon de Patrimonio, eh. Número 3. El mejor puzzle que he hecho este año. Marca de verificación blanca. Buena calidad de piezas. Marca de verificación blanca. Variedad en la forma de las piezas. Lo que hace que no todo encaje con todo y acabe siendo tedioso. Marca de verificación blanca. Variedad de colores. Lo que te permite entretenerte sin sufrir. Marca de verificación blanca. El cielo fantástico. Siempre da pereza al cielo y este ha sido un gusto. Difícil en su justa medida. Simplemente entretenido. Número 2. Es un puzzle exquisito que me autoregalé para navidades. La escena navideña. En realidad hay dos escenas. Puzzles. Está llena de personajes lo que hace Q durante su realización vayas descubriendo diferentes detalles. Y se haga muy ameno y de fácil ejecución. Número 1. Estoy encantadísima con esta compra. Dudaba al principio porque vi comentarios sobre la calidad, tamaño, acabados, etc. Lo encuentro perfecto en todos los sentidos. Es grande pero cerrado. Tiene un grosor de solo 2 centímetros. Lo cual te permite guardarlo encima de un armario. Debajo de la cama o sofá. Hasta detrás de un mueble. Cierra todo bien. Las dos bandejas proporcionan más sitio para clasificar las piezas. Y puedes dejar el portapuzzle guardado y solo trabajar con una bandeja. Antes de comprar este portapuzzle. Compré un tapete enrollable pensando en ahorrar dinero pero al enrollar el puzzle. Las piezas se separaron y pasé más tiempo recolocando las que deseaba. Lo utilicé solo dos veces. El portapuzzle llegó a casa en dos días. Gran calidad. Precio. Siempre me ha gustado montar puzles pero no he podido por falta de espacio. No dudes. 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 CC por Antarctica Films Argentina